Música Música Anoche en el santuario Santa la deja de vivir Santa la deja de vivir Anoche en el santuario Santa la deja de vivir Anoche en el santuario Santa la deja de vivir Santa la deja de vivir Que no sonre como siempre Que quiero de la salir La cana brisa esperada Para cariño a tu feliz Música Acércala Que llevo un año esperando Por este momento especial Que no sonre en el santuario Que no sonre en el santuario Música 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 En un mar de corazones, en gloria de mi amor En un mar de corazones, en gloria de mi amor En gloria de mi amor La roda sobre tus ojos, sin importarte el dolor Solo un momento de gloria que tiene tu tradición Acertará Y en un medio Pero ni yo Ese con la iglesia Y si mi cuerpo Saca el reto Algo de esta acertará Acércala despacito De vuelta a tu voluntad De vuelta a tu voluntad Acércala despacito De vuelta a tu voluntad Acércala despacito De vuelta a tu voluntad De vuelta a tu voluntad Está pasante la noche Con la maniza y mamá Cuando el de nuevo Algo de esta acertará Acércala Y en un año esperando Este momento de ofreciar Y mi cuerpo está perdiendo Algo de esta acertará Joder 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 Cuatro y media Muy bien, muy bien Bueno